Ok máquinas, hoy os quiero hablar sobre Million Subs, sobre el por qué creé esta marca y el por qué uso estos suplementos y quiero simplificaros esta industria, los suplementos que tanto daño hace, tanto marketing de mierda y tantas mierdas y botes os vende que realmente no van a cambiar absolutamente nada vuestra vida entonces esto es lo que uso, esto es lo que vais a ver en Million Subs empecé la marca hace unos años, muy muy simple, pero aún así he quitado productos, literal, había productos en la web que ya no hay ¿y por qué no lo hay? ¿por qué no los uso? si yo no lo uso, no lo voy a vender, ese es mi motivo, no voy a vender algo que yo no uso un poco hipócrita, ¿verdad? pero eso, industria de los suplementos, bienvenidos os voy a explicar esto es lo que uso, explicaré después esto que lo uso porque es como un extra pero mirad, estos son suplementos, esto no lo llamaría ni suplementos, vamos a quitar esto de aquí un segundo esto es comida, es proteína, pechuga de pollo, carne, pescado, huevos, clara de huevos entonces dirías, ¿por qué voy a vender comida cuando pueden comer comida? no tiene ningún sentido, ¿verdad? entonces os voy a explicar por qué hice Million Whey, por qué tomar Million Whey y no comida ¿por qué tomar Million Whey y no cualquier proteína en el mercado? entonces entender una cosa, es como, ¿quién quiere tomar proteína? todos los días, es como, sí, toca comer pollo es como, sí, toca comer claras de huevo, ¿no? no es emocionante, ¿verdad? no yo he probado todas las marcas de proteína en el mundo, he vivido en España, en Australia, en Estados Unidos he sido sponsorizado por marcas y creerme que, no os miento, con la mano en el corazón yo llegaba a un punto en el que promocionaba el producto y no lo usaba no lo usaba, no tomaba esa proteína y me ha pasado con todas las proteínas que he tomado, excepto con esta y os voy a explicar por qué y tú lo vas a poder comprobar por ti mismo ¿por qué sabía la mierda? porque al final te cansabas del sabor porque sabía artificial después de semanas tomándolo todos los días, te repugnaba no querías, no querías déjame hacerte una pregunta, si yo te digo a ti que te tienes que tomar todos los días tienes que coger un scoop o dos scoops de helado pum, lo pones en la batidora, le echas leche le echas hielos, lo bates y te lo tienes que comer dime, ¿lo harías? por supuesto que lo harías, ¿por qué? ¿por qué lo harías? porque sabe delicioso punto, no más entonces, yo me tiré dos años con mi equipo de investigación y desarrollo de Minos Subs desarrollando este producto no entendéis la cantidad de pruebas que hicimos de sabores la cantidad de veces es lo único que probé literalmente, no desarrollé nada más con esto, no os voy a mentir proteína vas, compras proteína y ya está no hay nada que inventar hay un par de fábricas en el mundo cogí la mejor calidad y la puse no hay nada más que inventar todo es igual sabe a mierda todo entonces dije quiero crear la proteína más deliciosa del mundo le dije quiero que sea como tomar un batido de helado hasta que no consigamos ese sabor no lo voy a sacar y si no lo consigo no voy a sacar proteína y os voy a decir por qué porque yo no voy a sacar un producto que no uso y sé que si no consigo que sepa a helado no lo voy a usar todos los días mano en el corazón hasta la fecha uso Million Whey a diario en mi rutina diaria porque está delicioso pruébalo pon leche pon hielos pon un scoop o dos de Million Whey de vainilla, cookies and cream fresa, brownie el sabor que quieras y es un helado literalmente es un helado si ves aquí en la página web el dibujo que tenemos el batido de oreos es un helado de oreo es un helado de vainilla sabe a helado ok sabe a helado pero lleva la proteína que necesitas para llegar a tu ingesta de proteína diaria ya está no os voy a hacer un marketing engalloso ganar masa muscular es comida y sabe a helado punto y te va a ayudar a llegar a tu proteína diaria que tienes que mantener todos los días y ser constante si quieres estar en forma punto por tomar esto no vas a crecer masa muscular vas a crecer masa muscular si comes correctamente eres constante entrenas y tienes unos macros correctos esto te va a ayudar a llegar a tu proteína ni más ni menos si tú eres capaz de llegar a tu proteína diaria todos los días sin usar esto no lo necesitas si quieres usar esto porque está delicioso úsalo os estoy siendo completamente honestos y esto es el fin de esto y me dirás y por qué lo usas tú si puedes comer comida te voy a explicar porque yo no centro mi vida en mi físico mi vida no gira en torno al gimnasio mi vida gira en torno a ayudar a los demás y a trabajar en mi negocio para poder ayudar a los demás y crecer como persona no quiero dedicar el tiempo todos los días a hacer 5 comidas al día 6 comidas al día que es lo que requeriría para llegar a la ingesta proteína diaria que podéis calcular vosotros mismos muy simple 2 a 2,2 gramos de proteína por kilo yo peso 85 kilos pues estamos en 170 185 170 190 gramos de proteína al día tengo que ingerir yo tú depende de lo que peses haz la calculación entonces haz esa prueba intenta llegar a esa esa cifra todos los días comiendo 3 comidas no es posible y mucho menos cuando viajas cuando comes fuera cuando tienes un trabajo no es posible sostener el residuo puedes mantener eso todos los días con tu estilo de vida no vas a mantener un buen físico y ahí es por lo que uso yo Minoway punto quería seros completamente en estos transparentes es la proteína más deliciosa que hay en el mercado porque debes comprarla porque es un helado porque quien no quiere comerse un helado y estar en forma yo lo hago todos los días cómprala y si no está deliciosa vas a ser el primero mándame un 10 por favor porque todas las personas mírate los testimonios en la web absolutamente delicioso ya está no os voy a decir nada que no hay más porque la tienes que comprar porque está deliciosa y vas a estar en forma punto no hay más no hay más entonces entramos a los otros suplementos que uso literal estos son los suplementos que uso 3 no uso más suplementos en mi vida no necesitas más suplementos en tu vida no necesitas hoy en día te metes una marca de suplementos y tienes tantos productos que no sabes ni qué comprar es que no necesitas toda esa mierda no la necesitas lo estoy diciendo yo tío no la necesitas estos 3 suplementos ojo no lo llamo suplemento porque es comida no lo llamo suplemento es comida tienes que comer vale esos 3 suplementos es lo que uso esto lo llamo el cóctel de los ganadores porque lo llamo el cóctel de los ganadores porque está hecho para ganar tío vale que hago yo todos los días me levanto antes que el sol 5 de la mañana up everyday todos los días y lo primero que hago es meterme el cóctel de los ganadores un scoop de la creatina million y un scoop del lambo que es el pre-entreno os voy a explicar por qué el lambo el pre-entreno es un producto que lo vas a tomar y vas a notar el efecto lo vas a notar dime tú notas algo cuando comes que se te quita el hambre no vas a notar nada con esto es comida estos suplementos tienen un objetivo puro y duro y tienen un efecto el pre-entreno lambo porque lo he llamado lambo porque te revoluciona el cuerpo como te revoluciona el motor en un lamborghini a toda leche vale te va a dar más energía te va a dar más concentración en el entrenamiento te va a dar un mayor bombeo y te va a dar un poco más de fuerza vale lo vas a notar lo vas a notar porque me encanta el lambo yo uso un scoop vale un scoop colmado uno y un cuarto un scoop con montañita vale entonces este pre-entreno es el único que no he dejado de tomar he tomado pre-entrenos buenísimos pero son demasiado duros después sales del gimnasio estás como que te has metido drogas tío es como sabes cuando te drogas y luego tienes el bajón sí he estado ahí he hecho esa vida creerme sí mola mucho usar drogas sí sí úsalas y verás después cómo te sientes porque es demasiado tío te mete una traya que después te deja hundido esto no esto es estable vas a notarlo todo estable luego no te vas a sentir mal me flipa lo mismo sabe delicioso es el pre-entreno más delicioso el mejor sabor que vais a probar normalmente los pre-entrenos saben a rayos esto al igual que la mino igual que la creatina al igual que los aminos vas a decir como sí ha llegado la hora de tomarme el cóctel de los ganadores es como yo me lo pongo con un hielo y lo voy sorbeando como si fuera un batido de helado tío es que está delicioso vale Lambo brutal para llevar tu entrenamiento al siguiente nivel yo sin esto no puedo funcionar yo no puedo levantarme a las 5 de la mañana en el gimnasio me duermo en la mancuerna entonces esto y esto la creatina no lo vas a notar instantáneamente ojo eh pero lo vas a notar con una semana o dos semanas de tomarlo un scoop al día te va a dar un poquito más de fuerza para tirar esa repetición extra en todos los ejercicios otra repetición extra que ganas vas a romper más fibras musculares por lo tanto vas a crecer más rápido masa muscular porque eres un poquito más fuerte se nota si nunca lo has tomado lo notarás en un par de semanas que tiras un poquito más de peso un scoop un scoop antes de entrenar conté de los ganadores boom si no entrenas ese día quita el lambo y deja solo la creatina el lambo no necesitas porque no estés entrenando no quieres excitarte y tener toda esa energía y luego los aminos intraentrenamiento esto es lo que uso intra pre preentrenamiento intraentrenamiento esto lo uso postentrenamiento o lo podéis usar como sustitutivo de comida en cualquier momento es comida recordar ¿vale? aminos los aminos esenciales deliciosos lo mismo sabor delicioso los aminos te van a ayudar a crear masa muscular magra y te van a ayudar a no perder esa masa muscular cuando estés de viaje cuando tienes buena nutrición los 9 aminoácidos esenciales ojo aminoácidos esenciales hoy en día os mienten con el marketing de aminos tal son BCAAs son 3 aminoácidos que son los más comunes que no tienes que suplementarte con ellos porque lo tienes en la comida estos no son los BCAAs si los TIEBA más los otros 6 son 9 aminoácidos esenciales que es muy difícil y no vas a encontrar en la comida el artosis que necesitas y te va a ayudar a crear masa muscular limpia y a mantener esa masa muscular y no perderla y te va a ayudar a darle ese extra aguantar un poquito más lo vas a notar que aguantas un poquito más la rutina de entrenamiento por eso lo uso intra vale yo o me meto un scoop en la boca así o lo voy a ir bebiendo poquito a poco pero si lo bebes a suerte de acabártelo por lo menos 20 minutos antes de que acabes el entrenamiento para que puedas sacar el máximo de ello esto es lo que uso 3 suplementos y comida eso es lo que hay en los subs no tienes más tonterías no tienes más mierdas porque no hacen falta esto es lo que yo hago a diario lo que funciona a mí lo que me mantiene en forma lo que me ayuda a estar centrado luego tenemos el Lambo sin cafeína es lo mismo pero le quitas la cafeína por si lo usas todos los días de vez en cuando te recomiendo que alternes con este llevar dos semanas tres semanas usando lo vas a dejar de notar tanto la cafeína porque te acostumbras cámbialo un par de semanas y luego lo vas a cambiar es lo mismo producto solo que no tiene la cafeína esto no vas a notar tanta energía pero aún así vas a notar ese bombeo vas a notar esa concentración vas a notar ese extra vale así que ahí lo tenéis mira los subs esto es lo que uso yo a diario y si algún día dejara de usar alguna de estas cosas lo quitaría de la web como ya he hecho con algunos productos con los cuales la hace la marca transparencia completa si yo no lo uso no lo voy a vender si no me funciona a mí no le va a funcionar a otras personas esto es como construyo y como mantengo mi físico todo el año y no hay más ya sabéis máquinas si tú ganas yo gano os recomiendo al 100% estos productos ponga la mano en el fuego porque yo los uso a diario los he probado los he testeado los han probado cientos de personas y los resultados están ahí fuera let's go me los subs baby más cerca closer to your million life boom ¿por qué digo es closer to your million life? porque esto te va a acercar a tu vida millonaria muy simple porque si no estás en forma es imposible que seas una persona disciplinada y es imposible que tengas confianza cuando construyas en el espejo esa persona al cual estás orgulloso ese físico al cual estás orgulloso y quieres vas a tener esa confianza vas a tener esa disciplina que te va a llevar a tu million life let's go a por ello yisos a tu con Musica en la Amnическая ? recuerden como está es